El proyecto del nuevo domingo sabe que están haciendo un llamado, ya que la URB y su ejecutivo José Miguel Grol sale cuadra, que está dejando totalmente en la calle con un desalojo alusivo y arbitrario. Se te han entregado dos cartas, los moradores, y tú caes que el ciego, el sordo y el loco. Votamos por un cambio, pero lo que hemos recibido es una total reversa, como una patana cuando se devuelve. Te elegimos porque te bendiste como humilde, como una persona de buen corazón, pero en tu corazón lo que hay perversidad. Porque fuiste tan... No hay palabras para describir lo que tú hiciste cuando te paraste ahí en el colmado Radamé, a recibir la carta con una expresión de bondad y de amabilidad. Todavía tú, tú guardaespaldas, no querían que se te peguen. Y tú dijiste lo dejaste pasar y le cogiste el número de teléfono a varias personas. Dijiste que llamaría y que eso se resolvería y que las viviendas serían pagadas con un precio justo. Cosa que la URB no está haciendo, sino tumbándosela a los propietarios en su propia cara. Y aparte de eso, somos reprimidos porque mandan miles de militares. El barrio los militarizan cuando esa gente viene aquí. Es terror psicológico que le meten al pueblo. Y no esperamos eso nunca decir. Señor presidente, Luis Rodolfo Abinador el corona, te hacen un llamado de corazón. Son miles de familias, más de dos mil familias que la URB está dejando en la calle.